Vacaciones a los mejores balnearios del Perú, como Máncora y Punta Sal. Vivir en un lujoso departamento en la zona más exclusiva de Miraflores con vista al mar. Almuerzos y cenas en los restaurantes más top del medio como Mi Barrunto, Barra Chalaca y Central. Ropa, calzado y accesorios de las mejores marcas como Zara, Tommy Hilfiger y Gucci son algunos de los lujos que Pedro Gallese le da a sus padres ahora que es una gran estrella internacional con la bicolor y su club. El 1 de la selección peruana es consciente que recibió un apoyo incondicional por parte de sus familiares para que hoy en día se haya convertido en uno de los arqueros más importantes de Sudamérica, por no decir el mejor de todos en las clasificatorias sudamericanas, por ello es que los premia con diversas comodidades que debido a su buen salario puede ofrecerles sin problemas. Especialmente nos referimos a sus progenitores, quienes nunca dudaron de su talento cuando aún no se había ganado un nombre en el fútbol y que estuvieron a su lado en los problemas extradeportivos a los que fue vinculado hace algunos años, dándole el soporte necesario para salir adelante pese a todo. Es básicamente por este motivo que en la actualidad Pedro Gallese es uno de los máximos referentes de la selección peruana, más aún cuando varios líderes deportivos del equipo se cayeron por distintos aspectos, tales como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez. El pulpo supo plantarse de gran manera en el vestuario y hoy es una pieza fundamental en el esquema de juego de Ricardo Gareca para enfrentar los duelos decisivos que se vienen en el proceso clasificatorio. Además, esta situación les sirvió para tener un mayor protagonismo en su club y que sea de gran consideración por el comando técnico y la directiva del Orlando City, quienes por cierto han declarado que lo quieren tener en sus filas para siempre. A raíz de esta inmejorable situación, el Uno Bicolor ha podido adjudicarse varios millones de dólares de salario anual y disfrutar de una gran estadía en una de las ciudades más concurridas y turísticas de Norteamérica, lo que de alguna manera lo beneficia cada vez que tiene un tiempo libre o pequeñas vacaciones que le permiten distraerse un poco del fútbol y recargar energías para sus labores. Aunque no es el único que goza de un gran estilo de vida, ya que sus padres también cuentan con diversos lujos y comodidades en la capital limeña, las vacaciones a las mejores playas del Perú, las compras en los centros comerciales más top del país y las comidas en los locales más reconocidos del medio, ahora son parte de su vida cotidiana gracias al apoyo que su hijo les brinda. A través de sus historias en redes sociales, podemos ver lo bien que la pasa Pedro Gallese al lado de sus familiares cada vez que viene al Perú por un periodo de vacaciones o días libres de actividad en su club y obviamente recibe el gran cariño de sus miles de seguidores, quienes siempre lo felicitan por todo lo que viene dando al equipo de todos y demostrar ser un profesional en todo sentido. Por ello, es que el pulpo es muy respetado por todos sus admiradores y seguidores, pues al margen de los millones de dólares que percibe, no se ha olvidado de sus seres queridos, ni mucho menos de aquellas personas que siempre estuvieron ahí para apoyarlo en los momentos más complicados de su vida. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías la vida lujosa que Pedro Gallese le da a sus padres? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. Gracias.